Música Como estan marcianos y venusianas sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y le prometi desdeuda Aqui esta el nuevo episodio Pero no sin antes presentar A Fati Tratos Locos Es en serio Hola Aquí esta la nueva serie y estamos con Fico Fox Con que juego Cuphead episodio numero 2 En el episodio anterior Fue el episodio piloto Por que estamos jugando este juego Por que ya no subí Jotun Por que ya no subí The Messenger Esto es porque en Facebook cuando ya habia posteado estos 3 juegos La mayoria voto por Cuphead El juego de las tacitas Las tacitas de Disney Y el señor esta super emocionado Por que el fue el juego que tanto deseaba para este canal Ok El juego de las tacitas de Disney Y el juego de las tacitas de Disney Y el juego de las tacitas de Disney Agállate Agállate Si no puedo disparar Si no puedo disparar Por eso lo agarro como agarro el mando Y voy con el, viste Y voy con el otro juego Si, me dejaste solo ¿Fuiste? Se pegó así Si, fui directo si a él, lo sé Me asusté Esto es más fácil porque no tiene tanto espacio en el brinco No, por importe Se me olviden los dash Hay que aprender a usar los dash ¿En serio? Ya vale No importa, no importa, no importa No importa, no importa Estaba agachado Se soltó Estaba agachado Se soltó Ahí va, ¿ves? Sin perder vidas, aléjate Aléjate, aléjate Se vuelve Se vuelve, se vuelve Ahí está, ahí está ¡Ay! A la cara, a la cara Usa el rojo, usa el rojo Y dash Tu cara que se vaya a lanzar, usa el dash Ok Dash ¡Ah! Sí, me... Ahí está ¡Apúntale! ¡No! Sí, apúntale directo a la cabeza azul icamente Oh, Paulus ¡os. ¡Tú puedes! ¡tu puedes! ¡está cerca! ¡está cerca! ¡está cerca! ¡está cerca! ¡estás cerca! ¡Está cerca! ¡está cerca! ¡Usa la B! Si estás posible... ¡Ah! no las estás usando ¡Corre! Ahí está ¡Está cerquísimo! ¡Está cerquísima! ¡Ya lo sé! ¿Tiempo? Un chico bastante rato. Un minuto fue 48 y yo no lo sentí eterno. No se me van a ver ninguno. Hemos ganado. ¡Koopy Legrand! ¡Koopy Legrand! Tenemos otra alma más. Yo no creo que es donde me metan el árbol. Tú sigue. Pues es miedoso, ven. Tienes que aprender a volar. Mi silla rechina... ¡Hmmm! ¡Hello Dan! ¿Y ustedes? ¡Aguas con eso! Ah, los dos más pego. ¿Ese que de constelación es? ¡Tauro! ¡Vamos con los cuernos! Los cuernos. Estos son parries. Sí, los agarré. ¡Ah! ¡No! ¿Por qué te quedas tan lejos? ¡Ay, sonrítele! Perfecto. Bueno, volaré yo solo. Yo voy volando solo, amigo. Te pasaste un barrio. Hacerte chiquitos no te va ayudando. ¡Mmm! ¿Cuántos son? Y si me ayudó para salvarme de la comanda. ¡Ah! ¡Ay! ¡No me había dado cuenta de los gaminises! ¡No! ¡Sube, sube, sube! ¡GEMINIS! ¡Canta! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡A tu chiquita! ¡A tu chiquita! ¡GEMINIS! ¡Aguas, aguas! ¡Ahí hay un parri! ¡Ah! ¡Eso es trampa! ¡Pues Mel! ¡Súbete hacia ella! ¡Ahí vas! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¿En serio todo eso fue dibujado? ¡Madre mía, la luna! ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! ¡Las estrellas! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Unos ovnis! No se cagan, pero... ¡A tu chiquita! ¡A tu chiquita! ¡A tu chiquita! ¡Llévalos! ¡No! ¡Pero ve, se me juntó una estrella y un ovni! ¡Ve hasta dónde iba! Pero, o sea, entonces se transforma dos veces en constelaciones. Ok, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo. Y lo que sigue es la luna, quiero pensar. ¡No! ¡No! ¡Uno de vida! No sé si llegues, amigo. No sé si llegues. ¡Llego, si llego, si llego, si llego! ¡Vas a la luna! ¡Usa bien! ¡El de si no lo usas, Lobo, Lobo! ¡Usa lo mismo! ¡No te vayan a estrellar! ¡No, él no se vaya a estrellar, o sea! ¡Con las... ¡A buscar el ovni! ¡No te vayan a perder el golpe! ¡No te vayan a recibir golpes! Sí, si no me da el golpe, el primero que siempre me da, todo está bien. Ya no me dio ni un jaja, ni un... Ni el risas. ¡Uy! ¡Estábulo, estábulo, estábulo! ¡Ahí fue el primero! ¡Dale! No, se me fue Bueno, pero solo es uno Solo es uno Ahí está, ahí está ¡Hasta chiquito! ¡Hasta chiquito! ¡Hasta chiquito! ¡Géminis! ¡Quédate conmigo! ¡Oh, veo, veo, veo! ¡Va por arriba! ¡Géminis es más fácil porque nada más cantan! ¡Cuidado con eso! ¡Va por abajo, va por abajo! No sé qué me pegó, pero creo que una bala ¡Nada! ¡Y aquí te queda! ¡Ande chiquito, ande chiquito! ¡Me fui contra él! ¡Ayuda! ¡Nada, aquí te queda! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos dos misiles! ¡Tenemos dos misiles! ¡Yo voy primero para poder salvarte si te vas! ¡No, pues ya se fue! ¡Ya me fui! Bueno, pero me ayudaste bastante ¡Barry! ¡Ahí está! ¡Esperate! ¡Adelántate! ¡Cuídate! ¡Cuídate de los OVNI! ¡Estrella! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Estrella! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Van más OVNIs! ¡Oh! ¡Cómo te odio, mujer! ¡Fuelo, puedo! ¡Ya vas bien! ¡No! ¡A la estrella! ¡A la estrella! ¡A la estrella! ¡Te estrellaste! ¡Me estrellé! ¡Gémenis! Vale, la dejó fácil ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¡Aaah! ¡No grites! ¡Que me espalda! Es que me fui para arriba Bueno, para abajo ¡Jejeje! Muy bien, muy bien ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Para arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Tome! ¡Ah! ¡Uf! ¡Chiquito! ¡Epa! ¡Ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos! En cuanto se transforme en la luna ya bien hay que tratar de darle con el misil ¡Ya casi! Espérate, 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 espérate ¡Sí, estoy esperando! ¡Ahí, quédate! ¡Quédate aquí conmigo! ¡Ahora sí, los dos! ¡No! ¡No, mi bebé! Bueno, ya, ya, ya ¡No importa, no importa! ¡Tú estás ahí! ¡Tú estás ahí! ¡Cuidado con los hombros! Sí, sí, sí ¡Pásenlos lo más rápido posible! Tengo una idea, tengo una idea ¿Cuál? ¿Cuál? Ya vamos mejor, ¿eh? Ya vamos mejor ¡Olvíralo! Ya, este tiene que ser el último intento ¿Qué idea? Dime Cuando llegamos al alumnano mantén tan chiquito y cerca Yo lo he cargado porque no sé si voy a llegar al segundo Yo no llegué al segundo ¿Y acá? Sí, llegué al segundo ¡GEMINIS! ¡Cuidado! ¡No, lléguese! Y me voy más rápido O sea Y me voy más rápido O sea Sergio se va Y yo ¡Eeeh! Ya Ya, me rindo Hay que dejarlo por acá Pero avanzamos ya Lo que sigue es acabar La carrera Y esto Y este Damas y caballeros Y las ranas Después te los muestro Ah, bueno Damas y caballeros Espero les haya gustado Este episodio bastante pesado De Cuphead Vamos a estar luchando Por tratar de pasar Estas cosas Porque a vosotros Nos gusta Que a nosotros Estar sufriendo Estar sufriendo ¿Se cerró el juego? Bueno ¿Se cerró el juego? Bueno Nos vemos en la próxima Suscríbanse Dejen su like Las redes sociales Están en la descripción Y agradezcamos A la señorita Fátima Que vino a presentarse aquí ¡Adiós! Y ya ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!